Hola mis amigos, bendiciones para todos. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Luisa María, como todos me conocen. El día de hoy les vamos a hacer un arroz con zanahoria. Los ingredientes que vamos a utilizar son una zanahoria rallada, una cucharadita de sazón en polvo y media cucharadita de sal. Aquí agregamos la cucharadita de sazón en polvo y media cucharadita de sal y la zanahoria. Ahora le ponemos el arroz. En esa cantidad de agua vamos a echar dos tazas de arroz. Ya vemos que está hirviendo, echamos el arroz. Lavamos y echamos nuestro arroz. movemos y tapamos hasta que seque. Ya nuestro arroz está seco, ahora vamos a tapar. ¿Qué? ¿Cómo se tapa un arroz? Le echamos un poquitico de aceite, lo acumulamos así en el centro y lo tapamos. pero yo no le puse más aceite. Quedó tapado ahí por 15 minutos y le bajamos el fuego y le bajamos el fuego. y le bajamos el fuego. y le bajamos el fuego. El fuego y le bajamos el fuego. Y así fue como servimos nuestro arroz con zanahoria. Si les gustó mi video, suscríbanse, comenten, den like, manita arriba, gracias, bye.